A tres meses de que concluya la actual administración de Río Verde, se encuentra con finanzas sanas, aseguró el tesorero municipal Horacio Valdera Zábalos, quien puntualizó que se entregará un municipio saneado y sin deudas al próximo ayuntamiento, que entre en funciones a partir del próximo 1 de octubre. En los años pasados vamos bien, ¿qué va a pasar con los proveedores? Bueno, pues tratamos de que terminar con cuentas sanas, un municipio saneado, no dejar deudas a la próxima administración. Tratamos de que todos los compromisos que se han contraído en el municipio, en este gobierno, sean cumplidos, pagados. Habrá temas que en los últimos días no se podrán cumplir, pero yo creo que para eso son las comisiones que se generan en un cambio de administración. Valdera Zábalos señaló que prevén acciones a seguir para no detener el funcionamiento del municipio, como los gastos básicos de nóminas y servicios a la población. De los gastos que genera el área de seguridad pública, los gastos que genera servicios públicos municipales, que son las áreas que no se pueden detener en ningún día y que son las que le dan el servicio a todos los ríos verdenses, aquí en Cabecera Municipal. Entonces, esos gastos, ahí hablamos de combustible, de mantenimiento de vehículos, los básicos, nóminas que tendrán que verse cómo se pagan previo al cierre. Y yo creo que esos temas se están previendo, se estamos viendo de tal manera que termina una administración sana, con números sanos. Dijo que en lo que respecta al gasto corriente y lo que corresponde a obras, hasta el mes de septiembre quedarán concluidas, para que la próxima administración empiece con finanzas sanas en el mes de octubre. Lleva a cabo sus gastos, pagando lo que es el gasto corriente, en este caso el municipio tiene obras de ramo general, recursos propios de ramo 28, y que también estarán pagadas, terminadas y pagadas antes de que termine la administración, para en sí dejarle al siguiente gobierno las finanzas, de tal manera que lo que ellos reciban en el mes de octubre, sea para que cubran sus gastos a partir de octubre. No tendríamos por qué dejarles deudas, así lo estamos planeando y creo que así va a suceder. Recalco que no se dejarán deudas y respecto al finiquito de los empleados, señaló, será la Oficialía Mayor quien realice los trámites correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la ley. Mira, esa parte creo que tendrá que ver el área de Oficialía Mayor con sindicatura, el tema de los finiquitos, a todo el personal de confianza, nos queda claro que siempre va a relevos de directores, jefes de departamento, ni un peso más, más que lo que es los proporcionales que nos tocan, que es el aguinaldo y vacaciones, el primer vacacional pendiente. Únicamente, a quien tenga vacaciones pendientes, ya se le pagarán, y a quien no, pues ya las, quien ya las haya disfrutado, pues ya no tendrá ese pago ahora. Pero nada, no habrá indemnizaciones como lo marca la ley, simplemente son finiquitos, este, que el aguinaldo, ya sea ahorita en septiembre o en diciembre, se tendría que pagar. Entonces, será proporcional a los nueve meses que se han devengado, nada más. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.